¿Qué es la acción que lleva adelante la Agencia? Lo importante es aclarar que es una de las líneas de acción que lleva adelante la Agencia. En mi caso, que estoy a cargo del ámbito educativo, es pensar en que el docente tenga herramientas a partir de estas jornadas de formación que estamos llevando adelante con Sedronar. Hoy tenemos la presencia de la coordinadora de ámbitos educativos de Sedronar y es proporcionar la herramienta a los docentes para que sepan cómo abordar la temática en la institución. ¿Cuántos docentes están participando hoy y cuántos han participado aproximadamente a lo largo de las distintas jornadas? Hoy aproximadamente hay 100 docentes y en las otras localidades, por ejemplo, en Villa Regina concurrieron más de 220 docentes y en otras localidades no ha sido tanto el número dada la población de las otras localidades, pero nos pareció hacer en puntos estratégicos de la provincia a partir de la demanda y la necesidad. Además de esta formación que se hace puntualmente con Sedronar, nosotros como agencia también estamos trabajando en distintas instituciones. Esto que te decía de la prevención, primero pensando en que el docente esté formado y esté contando con herramientas y después acompañarlos en talleres, sobre todo creemos que hay que iniciar los talleres de acercamiento a la temática a alumnos de sexto o séptimo grado del tercer ciclo, porque estadísticamente se ha comprobado que el consumo ha disminuido en la edad. Los niños cada vez consumen de menor edad, entonces lo importante es abordar en tercer ciclo y después seguir trabajando en secundaria y en el resto de los ámbitos educativos. La verdad es que muy feliz de estar acá, siguiendo con un trabajo que se viene haciendo junto con la agencia de adicciones, con APASA, a cargo de Mabel del órfano. Y bueno, en este continuo la verdad es que un placer poder estar hoy en Chipoleti presentando ni más ni menos que nuestro nuevo material para nivel secundario, que es el jugadas, juventudes y adolescencias, ni puestas ni sacadas. ¿En qué consiste la jornada? ¿Cómo es la modalidad? Bueno, hoy estuvimos trabajando en la primer parte todo lo que tiene que ver con la mirada acerca de la prevención, acerca del consumo, acerca desde qué pedagogía o qué rol le corresponde a la escuela en el tema de prevención de consumo problemático. Y ahora en la segunda parte están trabajando sobre los materiales para ver cómo cada eje aporta al trabajo con los lineamientos curriculares, que son obligatorios por resolución 256 del año 2015 del Consejo Federal de Educación. Y cómo podemos pensar un proyecto integral preventivo en cada una de las comunidades educativas. Gracias. 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 Gracias.